Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén súper, súper bien. Bienvenidos a un nuevo video, a una nueva historia. Como siempre, acá abajito en la descripción les voy a dejar mi telegram para que por ahí me envíen sus historias si quieren que yo las cuente acá en este canal. La historia de hoy es de una seguidora. Todo empezó cuando yo tenía más o menos unos 17 años que mis papás se divorciaron, o más bien mi mamá dejó a mi papá porque era un hombre que era maltratador y no era buen esposo, entonces mi mamá decidió dejarlo. Fuera de mí habían otros dos hijos, o sea que por todo somos tres hermanos y pues nosotros nos las llevábamos muy bien. Pero resulta que después de que mi mamá dejó a mi padre, ella empezó a frecuentar a muchos hombres diferentes. Yo muchas veces veía a uno, otras veces veía a otro. Eran hombres diferentes los que ella, y fuera de eso, ella los llevaba a la casa. Nosotros hemos sido unas personas humildes, entonces vivíamos en una casa que era pequeña y ahí teníamos que compartir prácticamente habitación. Solamente era separado como por una cortina y se veía todo lo que pasaba en la habitación de mi mamá. Cuando iban pasando los días, cada vez era como más frecuente de que ella llevara a alguien a la casa y ella pensaba que nosotros estábamos dormidos porque siempre los llevaba tarde, por la noche y en muy altas horas de la noche y pues ella pensaba que estábamos dormidos, pero al menos yo no estaba dormida y yo veía todo lo que mi madre hacía con esos hombres. Yo eso no se lo comenté a nadie hasta que una vez cometí el error de contárselo a mi patrón porque yo en esos días me puse a trabajar para ayudarle con los gastos a mi madre. Yo me puse a trabajar en una tienda cerca a la casa y yo cometí el error de contárselo a él y entonces él se aprovechó de eso y una vez me dijo que yo debía hacer lo que él dijera y si no, él le contaba a mi mamá que yo sabía todo lo que ella hacía. Yo le dije que no, que yo no quería hacer nada de eso con él y él me dijo que sí, que si no, que le contaba. Mi mamá era una mujer muy de carácter fuerte, entonces a mí me dio como susto, me dio cosa de que le contara algo a mi madre. Entonces yo acepté y le dije que bueno, que está bien. Y ese día, él es obviamente mucho mayor que yo, él tenía en ese entonces como 35, 38 años y ese día él me llevó para un carro y allá él empezó pues a tocarme y ese día pues yo al principio no quería como mucho, pero a la final yo me dejé llevar y ese día tuve relaciones con él. La verdad pues al principio lo estaba haciendo como obligada, pero después me gustó y después de lo que pasó ese día seguimos nuestra relación y seguimos teniendo intimidad prácticamente nosotros en nuestro, cuando estamos solos somos como pareja, pero pues ante el mundo él es mi patrón y yo soy su empleada y pues la verdad pues hasta el momento lo he disfrutado mucho, no sé, pues de todo me llevó a eso debido a lo que yo le conté a él, pero la verdad lo he disfrutado y pues vamos a ver hasta cuándo dure todo esto.